Los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Benito Juárez expresaron su descontento contra la actual Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez, Delia Alvarado Alvarado, por el acoso y las amenazas para trabajar en contra de su voluntad, haciendo proselitismo a favor del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Delia Alvarado no suelta las artimañas de antaño, amenaza con correr a sus agremiados, los obliga a que los apoyen en la campaña, además les entregó a cada uno un formato de registro para que recluten a 20 personas más, sin olvidar el derroche de recursos económicos destinados a programas sociales y que los utilizan en pro de su partido. La Secretaria General, maestra en el arte del engaño, pretende crear una red de activismo político utilizando su puesto en el sindicato con la única finalidad de apoyar a la coalición Todos por México. Pero no crean que es día gratis, no. Tiene un gran y muy particular interés y es que ella encabeza la cuarta posición en la planilla de regidores para la presidencia municipal de Benito Juárez por dicha coalición.